Es un paseo que te hace cambiar tu percepción de la noche y como disfruta la ciudad de una manera distinta. Mi nombre es Carlos Abreu, soy uno de los encargados principales de la Chiva Chivas ahorita tenemos dos, esta fue la primera que nos trajimos, que es la Chiva Rumbera y acabamos de traer hace dos meses la nueva que es la Chiva La Candelosa. Y decidimos traernosla para Caracas viendo que aquí la economía se estaba reactivando, habían bajado un poco los niveles de inseguridad. Dijimos, bueno, a lo mejor este es el momento de renovarlas, de traerlas, de introducir otra vez el concepto a nuevas generaciones que a lo mejor no la vivieron cuando intentamos la primera vez. Pues me parece que es una opción muy, muy chévere. Se siente un poquito menos la inseguridad, pero todavía hay y también lo mismo, depende también del municipio en el que estés y eso, pero sí, antes por supuesto me paraba y uno andaba con mucho más miedo. ¡Una, una! ¡Listo! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!